Este miércoles a la 1 y 40 en Mande Quien Mande. Las vivas de la salsa, Yajaira Plasencia, Brunela Torpoco y Paula Arias se compriezan y se lucen a rico de salsa. Además, el misterioso y guapo Benjamín nos sorprende en vivo con la inocente Yuli. Todo esto y más en Mande Quien Mande, miércoles a la 1 y 40 de la tarde en América.